Alejandro y Cuauhtémoc y todo el equipo que hace posible que este festival llegue al número 9, por favor. Y para continuar, invitamos al director Chris Bites, acompañado del actor Demian Bichir. Ellos presentarán la película A Better Life, su más reciente corto-largometraje. El escenario es todo suyo, señores. Adelante. Agradezco mucho la oportunidad de mostrar esta película, Una Vida Mejor, especialmente aquí en la bella ciudad de Morelia. Es una historia de las relaciones entre un padre y su hijo, y además de las relaciones entre nuestros dos países. Una historia de lucha, de amor, de malentendido y, al fin, de esperanza. He aprendido mucho durante la realización de este héroe mexicano. Desafortunadamente, no he aprendido suficiente español como para hablar sin notas. Pero, sin embargo, quiero dar las gracias a las muy amables gentes de Hange. Y a Corazón Films también, y especialmente a Demian Bichir, mi jardinero, mi héroe, mi maestro. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no va uno a querer a este muchacho, verdad? Yo estoy muy agradecido con Chris por un montón de razones, por supuesto. Él me invitó a audicionar para la película New Moon, la segunda entrega de Twilight, de los vampiros. Y cuando llegué ahí, me empezó a platicar sobre la historia de un jardinero indocumentado. Entonces, yo no entendía si era un jardinero vampiro, si dormía en las noches en una palmera, así boca abajo. El caso es que me dijo que no había guión todavía, pero que cuando hubiera, me gustaría que lo leyera. Y después, un año después, me lo envió y, por supuesto, me enamoré de inmediato del proyecto, del guión y del personaje, que es poderoso y es hermoso. Y después me dijo, bueno, yo quiero que lo hagas, pero hay unas aduanas que hay que pasar, que tienen que ver con el estudio, con Summit, con los productores y demás. Y después me llamó y me dijo, sí, yo tenía razón, todo el mundo te quiere, no nada más yo. Entonces, esta película tiene, por supuesto, un valor emotivo muy fuerte para mí. Es un placer poder estar aquí en un festival tan querido. Es un doble honor poder presentarla por primera vez en México y, además, aquí, en este lugar, abrir el festival. Estoy, además, encantado porque me he encontrado muy buenos cuates por todos lados. Además de Daniela, Alejandro, el cuate, felicidades por tu discurso, cuate, yo estoy contigo. Y, sí, todos. Es un honor, a Eduardo, me lo encontré por aquí, a Lalo Echeverría, un abrazo muy fuerte también. Un montón de compañeros actores que quiero mucho. Está Bruno, mi hermano, está mi padre también, mi vieja, Stephanie. Y mi esposa, Mercedes. Olvidó. Entonces, sí, me va a dormir en la tina hoy. De modo. Yo quería, por primera vez, presumirle a mi mujer mi país, que es maravilloso. Y, por supuesto, se escuchan un montón de cosas, tontería y media por todos los medios, por todos lados. Y yo me encuentro un montón de gente, sobre todo allá, en el tiempo que he estado trabajando en Estados Unidos, ahora que estuve en España, haciendo otra película también. Y me dicen, oye, pero está cabrón ir a México, está bien gacho, ahí está bien feo. Y es cierto que todo el mundo se mata en las calles y demás. Y, por supuesto, que nosotros no escuchamos buenas noticias de Guatemala, a menos que sea un deslave o alguna tragedia o alguna catástrofe. Nadie nos da noticias sobre lo bella, que es antigua, por ejemplo. Y así es como funcionan los medios a nivel internacional. Y decidí que era una hermosa oportunidad presentarle parte de mi país a mi mujer, Stephanie, y me traerla aquí directo a Morelia. O sea que la hemos pasado muy, muy, muy bien. Y espero que disfruten la película. Quiero hacer un brevísimo anuncio. Chris Bites, quien es además el nieto de la queridísima actriz Lupita Tobar, vamos a presentar junto con Chris la película Santa el día de mañana. Él la va a presentar, le agradecemos muchísimo, le mandamos muchos saludos a tu abuela. Muchas gracias al señor Bites, muchas gracias al señor Bichir, y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por asistir con nosotros a esta ceremonia de inauguración del IX Festival Internacional de Cine de Morelia. Esperamos que disfruten esta función. Y nos vemos en el cine y en todas las actividades que el Festival Internacional de Cine de Morelia tiene preparados para ustedes durante toda esta semana. Tercera, tercera llamada. Que comience la función. Gracias. Bueno, pues ha tenido lugar ya la ceremonia oficial de inauguración de este festival. Aquí comienza oficialmente la fiesta y nosotros estamos aquí para despedir esta transmisión. Manuel. Pues sí, nos despedimos. Entonces, no olviden ir a todas las actividades que tiene el festival, ¿no? Y pues apoyar. Héctor. Una de las informaciones, de la información que dio Cuauhtémoc Carnas Batel es que será Gael García Bernal el que recibirá el premio José Cuervo Especial 2011. Sin duda alguna, mucha expectativa, mucha algarabía, lo que se espera en esta semana intensa de trabajos, cortometrajes, largometrajes documentales, y sobre todo trabajos de cineastas michoacanos que vienen a traer propuestas muy interesantes por su atención. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer por trabajar con todos ustedes, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.